¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Gracias por clicar en este vídeo, no te vas a arrepentir. Hoy vamos a hablar de expresiones en español, expresiones coloquiales, porque la semana pasada o hace ya más de una semana, no lo sé, hice una encuesta en la pestaña de comunidad de YouTube. Ahí a veces hago alguna encuesta y os pregunté de qué tema os gustaría que hiciera un vídeo próximamente y os di cuatro opciones, gramática, vocabulario, expresiones, cultura y la mayoría de vosotros eligió expresiones. Así que, por eso, el vídeo de hoy será de coloquialismos. Vamos a ver 30 formas coloquiales, entre las que hay muchas expresiones, en las que podemos hablar de la personalidad de las personas, de la gente. Pero antes, os voy a hablar del patrocinador de hoy, que es Lingoda. Y es que, a veces, recibo mensajes privados o comentarios en YouTube de personas que me piden consejos porque hace mucho tiempo, muchos años, que están estudiando gramática, español, de diferentes maneras, pero que todavía no sienten la seguridad para poder hablar español con fluidez, en cualquier contexto. Y si ese es tu caso, tal vez la propuesta de Lingoda es la mejor para ti. Tres meses de aprendizaje intensivo, cada día una clase de español. ¿Te apetece? Ahora mismo llevo como tres años, casi tres años colaborando con Lingoda y sigo pensando que este contacto diario, cada día una hora, es posiblemente la mejor manera para mejorar la confianza y la fluidez, porque de ningún otro modo vas a poder estar tan en contacto y practicar tan a menudo como con el Sprint y Super Sprint de Lingoda. Otro punto a favor es que Lingoda te devuelve el 100% de lo que hayas pagado si asistes a todas las clases que contiene el curso. Yo sé que es un gran compromiso, es un gran esfuerzo, pero es una gran recompensa. Así que, tan fácil como eso, asistes a todas las clases, recibes el 100% de lo que hayas pagado por tu curso. Y vamos allá con esas 30 maneras coloquiales de hablar de la personalidad de los demás. Voy a intentar no enrollarme mucho, no entretenerme mucho, porque si no este vídeo va a ser muy, muy largo. Empezamos con la expresión, tiene la cabeza muy bien amueblada, o sea, como tener muebles en la cabeza. Esto se usa para decir que una persona es muy responsable, nunca haría una locura. 2. Tiene muy pocas luces. Esto se usa para decir que una persona no es inteligente, no es brillante, y la imagen más o menos es esa, que no hay actividad dentro de su cabeza, no hay mucha actividad dentro de su cabeza. No tiene dos dedos de frente. Esto se usa bastante y significa que esa persona es irresponsable, que realiza acciones sin pensar las consecuencias. Por ejemplo, va sin casco en la moto. Es que no tiene dos dedos de frente. ¿Cómo no piensa en las consecuencias de lo que puede ocurrir? Siguiente. Es un cero a la izquierda. Esto se usa para decir que una persona tiene poca importancia, poco valor, que es un inútil. Y el sentido, como ya podéis imaginar, es que un cero a la izquierda no suma nada. A la derecha es muy, muy importante, pero a la izquierda no tiene ningún valor. Un ejemplo podría ser, si no quieres ser un cero a la izquierda en el futuro, tienes que estudiar mucho. Y a veces, esto también lo decimos hacia nosotros mismos cuando nos sentimos muy mal y decimos, soy un cero a la izquierda. Y también podemos decir que somos un cero a la izquierda para otras personas. O sea, no, él no va a ascenderme porque para él soy un cero a la izquierda. O sea, para él no valgo nada. Para él no soy importante. Es una mosquita muerta. Esto significa que hay una persona que parece muy inofensiva, parece muy buena persona, pero en realidad solo lo parece porque nunca opina, porque nunca habla. La realidad es muy distinta. En realidad tiene una personalidad manipuladora o malvada, en nuestra opinión, claro, la opinión del que lo dice. Esta es muy parecida. Parece que no ha roto nunca un plato. Tiene cara de bueno. Tiene cara de amable. Aparentemente es muy educado. Pero, de nuevo, la realidad es muy distinta. A veces decimos, parece que no ha roto un plato y en realidad ha roto la vajilla entera. Siguiente. ¿Es un hueso o es un hueso duro de roer? Esto se dice de una persona que es poco flexible a la que es muy difícil convencer de algo. Rara vez va a cambiar de opinión. Y cuando decimos duro de roer, tengo que explicar lo que es roer. Roer es lo que hacen, por ejemplo, las ratas, que son roedores. Es morder algo para cortarlo en trozos muy pequeñitos. Se come mucho el coco o se come mucho la cabeza. Cuando decimos esto de alguien, significa que es una persona que tiende a obsesionarse, a pensar demasiado en un asunto o en un problema. El coco es una manera de referirse a la cabeza. Es verdad que el coco es una fruta, pero aquí decimos la cabeza. También decimos el tarro. El tarro, como sinónimo de la cabeza, también se usa en esta expresión. Comerse el tarro. Y ahora que lo pienso, hay otra expresión en la que utilizamos coco para referirnos a la cabeza y es estar mal del coco, que es como estar mal de la cabeza, estar loco. Así que cuando yo me como el coco, yo me preocupo o pienso demasiado en algo. Pero si alguien te come el coco, entonces te está intentando convencer de algo o te habla del mismo tema una y otra vez. Una parecida. Se toma todo muy a pecho. Es una persona muy sensible a la que le afectan mucho las cosas. O otro significado puede ser alguien que se toma muy en serio una tarea, actividad o trabajo. Un ejemplo podría ser, no podemos decirle que ha cometido un error en su parte del trabajo porque se pondría muy mal. Se toma todo muy a pecho. Es muy duro de mollera y a veces hacemos este gesto. La mollera es la cabeza, aunque en realidad es la cabeza de los recién nacidos, que como sabéis al nacer está blanda y luego se va endureciendo. Así que al principio esta expresión significaba que alguien era muy inteligente, pero pues no sé qué pasó en medio que al final acabó significando todo lo contrario. Cuando ahora decimos que alguien es duro de mollera significa que es una persona un poco, no quiero decir poco inteligente, pero una persona a la que le cuesta comprender las explicaciones o recordar una explicación. Un ejemplo podría ser, ya te he explicado mil veces cómo debes cambiar una rueda. Eres muy duro de mollera. No da un palo al agua. No da un palo al agua se dice de alguien que es muy vago, que no trabaja, que no le gusta mover un dedo. Y la imagen que representa esta expresión es los remos en las embarcaciones. Si el remo, que es el palo aquí, porque también le llamamos palo a la madera. Si el palo no toca el agua, entonces es que no estás trabajando, no estás moviendo los remos, no estás remando y, por tanto, no estás trabajando, no estás esforzándote y los demás tienen que hacer un esfuerzo extra. Se ahoga en un vaso de agua. Esto se dice de una persona que se agobia incluso con los problemas más pequeños. No es capaz de manejar la tensión o la presión. ¿Tú te ahogas en un vaso de agua? Cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame cómo gestionas los problemas. Es la alegría de la huerta. Se usa para decir que una persona es muy positiva, que transmite muy buen rollo. Y, bueno, una huerta es lo que veis en la foto, pero no viene de ahí, no tiene nada que ver con eso. Al parecer, tiene que ver con una zarzuela que se llamaba la alegría de la huerta. Y su protagonista era así, era una persona positiva, alegre, de buen humor, transmitía buen rollo y, por eso, la gente decía, eres la alegría de la huerta. Ahora ya no conocemos esa zarzuela, por lo menos la gran mayoría no la conocemos, yo no la conozco y, sin embargo, la expresión se mantiene. Esto pasa con muchísimas cosas. Vale, ahora empezamos con unas cuantas comparaciones. A mí, las comparaciones me hacen muchísima gracia y las uso mucho. Especialmente aquí en Andalucía se usan mucho estas comparaciones. En toda España se usan las comparaciones, pero aquí hacemos las comparaciones más locas. Yo, de momento, os he puesto las que son más comunes, las que se usan en toda España. Pero si queréis, pues en otra clase os cuento las comparaciones que hacemos en Andalucía. La primera comparación es sale más que el camión de la basura. Esto es para hablar de una persona que es muy fiestera. Le gusta salir de fiesta todas las noches, como el camión de la basura, que el camión de la basura sale todas las noches. Pues esta persona sale más que el camión de la basura. Siguiente. Se bebe hasta el agua de los floreros. Es una persona a la que, bueno, le gusta un poco beber alcohol, tal vez demasiado. Y llega un momento en la noche en el que ya no le importa si le ponen ginebra, si le ponen ron, si le ponen whisky o le ponen agua de los floreros. Lo que quiere es beber. También decimos el agua de los charcos. Se bebe hasta el agua de los charcos. Es una exageración y significa eso. Pues es que bebe muchísimo. Yo creo que esta la conocéis todos porque es muy típica y es está como una cabra o está como un cencerro. Se usa para decir que alguien está muy loco, pero a veces se usa para decirlo en el buen sentido. No como la siguiente que nunca se usa en buen sentido. Es un muermo, algo súper aburrido, alguien súper aburrido, pero también podemos usarlo para cosas, para eventos. Esta película es un muermo, esta clase es un muermo, este libro es un muermo o Luis es un muermo. Siguiente, con un animal, es un lince. Es un lince, significa que es muy inteligente, muy astuto. Es un melón, se usa para decir que una persona es ignorante. No habla de su inteligencia, aunque a veces también, pero mayormente de su falta de conocimientos. Otro animal es un rato, también esta creo que la conocéis bastante porque es muy típica. Se usa para hablar de alguien que es tacaño, no le gusta gastar dinero, es un rata. Aquí también se puede usar en femenino, podemos decir, eres una rata a una mujer, pero la verdad es que es un poco ambiguo porque una rata también tiene otros significados como de persona ruin o cruel o con malas intenciones. También es un pelota o una pelota, también creo que la conocéis bien. Es alguien que intenta ganarse el favor de otra persona, haciendo lo que quiere, diciéndole cosas que quiere oír, cosas bonitas, siempre alabando su trabajo o su aspecto o lo que sea importante para esa persona. Todo porque quiere conseguir algo. Por ejemplo, podemos decir, Carlos es un pelota, está todo el día llevándole cafés al jefe, le hace los informes, le da la razón en todo y eso es porque quiere un ascenso. Es un hacha o es un una crack. Recordamos que no podemos decir una hacha, no, no, no. Incluso para mujeres eres un hacha. Y es alguien que destaca en una actividad concreta, por ejemplo, eres un crack jugando al fútbol o es un crack jugando al fútbol. También a veces lo decimos en general, es un crack, es decir, es genial, se le da bien todo o eso de lo que estamos hablando. Es un crack, es el mejor. Es un ratón de biblioteca. Esta existe en muchos países porque, de hecho, el origen no es español, el origen creo que es alemán. Así que, ¿qué significa? Pues se usa para hablar de una persona a la que le gusta mucho leer o pasa mucho tiempo en una biblioteca. Este es obvio. Es un bocazas o es una bocazas. Se usa para hablar de alguien que habla mucho todo el tiempo y que a veces mete la pata, dice cosas inapropiadas y, a veces, revela secretos o dice algo inadecuado, algo que no debería haber dicho. ¿Es un cenizo o es un pájaro de mal agüero? Lo más común es decir, no seas cenizo, no seas cenizo. Cenizo es una persona que es muy negativa y que con su negatividad atrae cosas malas, atrae la mala suerte. Así que es un poco como decir que es gafe, parecido a decir que es gafe, pero no exactamente lo mismo. Y volvemos a las comparaciones, decimos es más bueno que el pan para alguien que es muy bueno, es más malo que un dolor para alguien que es muy malo o muy mala también las dos cosas. Es más listo o más lista que el hambre. Esto significa que la persona es muy inteligente, muy astuta, pero a veces se puede utilizar de manera negativa. Sí, 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 ya sé por qué lo ha hecho. Es más listo que el hambre, pero yo lo tengo calado, yo sé por qué lo ha hecho. Es más pesado que una vaca en brazos. Esta expresión juega con el doble sentido de la palabra pesado, que por un lado puede ser molesto y por otro lado, pues que pesa mucho. Pero lo que queremos decir es que la persona es muy molesta, muy repetitiva. Es más raro que un perro verde. También es obvio para una persona que es muy rara. Y algo curioso, porque hace unas semanas lo publiqué en Instagram, resulta que a veces pueden hacer un perro verde porque está en contacto con un pigmento dentro del útero de la madre y ese pigmento luego va desapareciendo con el tiempo. Pero de ahí viene la expresión, eres más raro que un perro verde porque esto pasa muy, muy poco. Y como os decía al principio, vamos a hablar de Lingoda. Ya sabéis que Lingoda es una de las pocas compañías con las que yo he colaborado en este canal. Y es que Lingoda es la escuela europea en la que más personas confían. Ya te conté antes que si asistes a todas las clases que incluye el Super Sprint de Lingoda, te devuelven el 100% de lo que hayas pagado. Pero es que incluso si no lo consigues, estarás pagando 10 euros por clase, en grupos de máximo 5 personas, con profesores cualificados, con materiales que están creados por ellos. Una programación hecha por expertos. Y las 24 horas del día. Pero ahora a lo importante, ¿cuándo empieza? Pues empieza el día 15 de enero. Todavía tienes un poco de tiempo para prepararte, pero solo puedes apuntarte hasta el día 28 de diciembre. Y te recuerdo las dos modalidades en las que puedes apuntarte. Tienes el Sprint, que son 15 clases al mes durante 3 meses. Y que si completas, te devuelven el 50% de lo que hayas invertido en tu curso. Y tienen también el Super Sprint, que son 30 clases al mes durante 3 meses. Y si completas esta modalidad, recibes un reembolso del 100% de lo que hayas pagado por este curso. Para apuntarte a cualquiera de estas dos modalidades, solo tienes que ir al link que está en la descripción justo, justo arriba. Elegir qué modalidad quieres y debes dejar un depósito de 49 euros para asegurar tu plaza, porque las plazas son limitadas. Pero si usas mi código que es WIN16, entonces obtienes 10 euros de descuento y ya no serían 49, serían 39 euros el depósito. El resto de los pagos del curso se hace en 3 mensualidades. No tienes que pagarlo todo en una vez. Y por último, Lingoda tiene un pequeño regalo para ti. Es un registro de hábitos que recibirás en tu correo electrónico una vez que te registres en el reto.